Canciones que van por el aire, en busca de algún corazón, canciones que son ilusiones y son como son. Diecinueve minutos sobre las doce de mediodía y comenzamos ya con la primera sección de nuestro magazine matinal Cerca de Ti de hoy. Se trata de canciones de esa manera con nuestro compañero Arnaldo Carrascosa, al cual le damos paso ya. Ah, Arnaldo, buenos días. Hola, buenos días. Todo tuyo. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a comenzar este doce de abril en plena Semana Santa, un poco húmeda y con fresquito, con frío. Vale, la primera canción de hoy es una canción, como casi siempre hablamos, con historia. Esta hace hoy, ni más ni menos que noventa y cinco años, que se grabó por primera vez. Es una canción que, bueno, en toda la vida, vais a ver cómo la conocéis, que se llama Está solo esta noche. La hizo popular Luis Presley, pero anteriormente, porque Luis Presley la hizo popular en los años 60, pero la canción es ni más ni menos de 1927. Ya digo que está el día como hace noventa y cinco años en que se grabó la primera vez. Es una canción que además se han grabado muchísimos artistas e incluso han hecho versiones en diferentes estilos musicales, como por ejemplo en el country, que la cantante Mel de Hagar hizo una canción bastante popular. En el 1950 hubo una versión de la canción de una orquesta que se llamaba La Nueva Ronda Orquesta, que llegó a estar entre los veinte primeros de listas de discos más vendidos. Pero yo digo que la canción, la más popular o la más conocida es la de Luis Presley, que la grabó después de salir del ejército de Estados Unidos, cuando estaba haciendo lo que llevamos a hacer la mini. La él estaba haciendo una versión de esta versión de las versiones que hacen, por motivos técnicos o por razones técnicas, hacen grabaciones que son duos. Aunque uno de los cantantes ya está muerto, pues en este caso Elvis Presley, pero que hizo una grabación, la técnica ayudó a hacer una grabación de esta canción con la gran Nora Jones. Nora Jones es una cantante que combina, su música combina elementos de jazz, de blues, de soul, de country, de pop. Además es actriz y es una nación en marzo de 79 y es una cantante, compositora, pianista y actriz bastante conocida. Es Nora Jones. Bueno, pues Nora Jones hizo una versión de esta canción, está solo esta noche, con Elvis Presley y con ayuda de la técnica. Oigámosla. ¡Gracias! 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 Pues vamos a por la segunda canción de esas que van por el aire. Una canción también conocida, pero que le da una nueva vida. Precisamente uno de los que la cantó por primera vez. Si hablo del grupo Golpes Bajos, todo el mundo lo conoce, es uno de los grandes grupos míticos de la movida. Uno de sus componentes era, bueno, se separaron y cada uno de sus componentes grabaron por su cuenta. Uno de ellos, uno de los componentes era Teo Cardalda. Bueno, pues Teo Cardalda acaba de grabar un disco que se va a publicar en 15 días, en poco más de 15 días. Será publicado la primera semana de mayo. El disco se llama, de nombre genérico, El viaje que nunca acaba. Y está compuesto por 20 canciones, que ya es un material bastante grande, porque normalmente los discos suelen tener la mitad de esas 20, quizá a veces menos. Como digo, el disco se llama El viaje que nunca acaba, y está compuesto por esas 20 canciones grabadas además en diferentes estudios de Europa y de América. Y tan solo con voz y piano, y siempre en directo. De esta forma y con este disco, Teo Cardalda quiere hacer un homenaje a los compañeros del largo camino recorrido con los que gozó el beneplácito de la crítica y del público. Y a las canciones que han marcado una carrera de más de 40 años. En este disco homenajea a gente como Antonio Vega, como A Golpes Bajos, como Enrique Urquijo, a Raya Heredia, a Los Beatles o a David Bowie. Además de las canciones de otra gente, tiene algunas canciones compuestas especialmente para este disco. Como una que se dedica a los Beatles, que se llama precisamente la canción John Paul, George y Ringo. Y entre sus versiones, la que vamos a oír ahora, una canción que todo el mundo conoce, pero que pertenece al grupo Golpes Bajos. No mira a los ojos de la gente. Y esta es una versión distinta que ha hecho Teo Cardalda. Ya digo, siempre con todo su voz y el piano, y ahí siempre en directo. La oímos ya. No mira a los ojos de la gente, no da miedo, siempre miente. No salgas a la calle cuando hay gente, ni si no vuelves, ni si te pierdes, ni si te pierdes. Escóndete en el cuarto de los huéspedes, donde estas oscuras no pueden verte, seguro que en la calle no habrá gente. Alguien te busca, alguien lo siente, alguien lo siente. Quédate a mi lado, no te manches más. No mira a los ojos de la gente, no da miedo, siempre miente. Alguien te busca, alguien lo siente. Alguien lo siente Quédate a mi lado No te manches my words Can I tell me, love, what you might have judged my words Can I tell me, love, what you might have judged my words Can I tell me, love, what you might have judged my words Can I tell me, love, what you might have judged my words Can I tell me, love, what you might have judged my words Can I tell me, love, what you might have judged my words Can I tell me, love, what you might have judged my words Can I tell me, love, what you might have judged my words Can I tell me, love, what you might have judged my words Can I tell me, love, what you might have judged my words Can I tell me, love, what you might have judged my words Can I tell me, love, what you might have judged my words Can I tell me, love, what you might have judged my words Can I tell me, love, what you might have judged my words La semana pasada se frenó una serie del universo Marvel la estrenó la plataforma Disney el pasado 30 de marzo, creo que era viernes una serie que se llama Caballero Luna, está interpretada por su intérprete Oscar Isaac, pero además tiene un buen reparto porque está también el tan Juan que ese Murray Abraham y el desaparecido hace unos días la serie está como ya digo dentro del universo Marvel solamente tiene seis episodios la que es muy fácil de definir es de este mismo año de 2022 y en ella un trabajador de un museo que tiene un trastorno de identidad pues recibe poderes de un egipcio de la luna y cuando descubre que estos poderes pueden ser tanto una bendición como una maldición a quien le guste la serie fantástica la van a encontrar original divertida y a veces un poco loca porque eso me ha pasado a mí es una es como la serie de superhéroes pero aquí le añade más cosas le añade comedia le añade aventuras incluso un poquito de terror la verdad es que la serie es muy entretenida muy fresca y además tanto el protagonista Oscar Isaac como Ethan Huck hacen dos papelones y solamente por verlo vale la la ver la la serie como ya he dicho se puede ver en Disney en Disney Plus y y eso y es espectacular pero sobre todo son espectaculares las las interpretaciones Oscar Isaac un actor como bastante conocido parece ser que esta serie es la que lo va los va a lanzar ya al al estereato total y ya digo se ve de un tirón porque no porque es muy muy entretenida y como nos viene acostumbrado las series escogen de las de las discotecas de toda la vida escogen canciones conocidas pero que les dan un nuevo tono cuando van incluidas en una serie en este caso el principio de la de la serie ponen una canción muy conocida un hombre sin amor que cantaba en Herbert Hamperdin pero que ha cantado muchísima gente hasta el mismo Bruno Lomas por ejemplo pues ya cuando empieza la la serie en los títulos de crédito anunciando con el anuncio de Marvel y cuando ya empiezan a salir las imágenes lo que son esta canción que ya veréis como es conocida y es una canción de estas que son atemporales la canta el inglés en Herbert Hamperdin que tuvo unos años de bastante bastante fama y es A Man Will Do Love Un Hombre Sin Amor I can't remember when we walked together sharing a love I thought would last forever moonlight to show the way so we can follow waiting inside for eyes was my tomorrow then then something changed her mind her kisses told me I had no love in arms to hold me every day I wake up then I start to break up lonely knowing that it's cloudy above every day every day I start out then I cry my heart out lonely as a man without love I cannot face this world that's falling down on me so if you see my girl please send her home to me tell her about my heart that's slowly dying say I can't stop myself from crying every day I wake up then I start to break up lonely as a man without love every day I start out then I cut my heart out lonely as a man without love every day I wake up then I start to hang up knowing that it's cloudy above every day I start out then I cry my heart out lonely as a man without love every day I wake up then I start to break up lonely as a man without love every day I start out then I cry my heart out lonely as a man without love un viaje al mejor cine una de las películas más hondas y emocionales de los últimos años una obra maestra sobre el duelo y la comunicación un recital de sutilezas tres horas perfecto que pasan por la retina como una exhalación una belleza por momentos indespitible nunca antes vimos nada parecido una obra maestra una obra maestra indiscutible un hermoso drama coral de tres horas que pasan en un suspiro en un respiro no hay grandes catarsis aunque la película va creciendo a combustión lenta y sin saberlo se atrapa en un misterio todo esto son parte de las críticas de una película que si bien se estrenó en fin en febrero está en plataformas desde el pasado viernes yo la verdad yo la verdad que la vi y si que es razón de que es cierto por lo menos me ha pasado a mí que las tres horas pasan sin que te des cuenta la película es bueno se ha llevado todos los premios este año de hecho se llevó el óscar a mejor película extranjera una película japonesa se llama drive my car y yo la recomiendo a todo el mundo yo no soy muy de cine oriental pero me encantó además ya digo fue mejor película internacional en en los premios óscar además tenía cuatro nominaciones mejor película de habla en inglesa en los premios en los globos de oro también en los premios basta los actores ingleses en el festival de cannes fue mejor guión y fue premio y el círculo de críticos de nueva york la considero la mejor película y el círculo de críticos de de san francisco también o no y así así un chorro de de premios yo os la recomiendo si podéis verla está en film y en alguna que otra plataforma más me parece un peliculón y creo que que hay que verla creo que todo el mundo debería de verla y ahora un nombre que me gusta mucho y que lleva a lo tonto a lo tonto lleva 5 desde que comenzó lleva un mogollón de discos a su espalda él se llama joe crepúsculo hace música de baile pero música de baile de una forma muy para mi gusto muy muy divertida además también sabe hacer perfectos baladones y pero ellos sobre todo ya digo hace música electrónica de baile cantando en castellano y acaba de sacar un un disco que su su título lo dice todo trovador tecno hace música tecno música electrónica y mezcla todo el bacalao el euro dance y todo pasa por su particular prisma él es joe crepúsculo y de este último disco trovador tecno pues junto con abel que es un el cantante de un grupo también muy divertido se llama los vinagres pues en hacen esta canción que acaba de salir ahora en el sencillo pensar el tiempo joe crepúsculo y abel de los vinagres 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 los vinagres de los himnos No se ha acabado Desde que te dije que nada va bien Todo es diferente Sabes que a veces es mejor no pensar Pienso que me roba tiempo Pienso que no me deja pensar Que pienso en ti todo el tiempo Todo está cambiando y no lo ves Y yo sigo aquí a tu lado De la sierra a la papies Vamos a comer un helado Desde que te dije que nada va bien Todo es diferente Sabes que a veces es mejor no pensar Pienso que me roba tiempo Pienso que no me deja pensar Que pienso en ti todo el tiempo Que pienso en ti todo el tiempo Que está robando mi tiempo Sabes que a veces es mejor no pensar Pienso que me roba tiempo Tiempo que no me deja pensar Que pienso en ti todo el tiempo Sabes que a veces es mejor no pensar Pienso que me roba tiempo Tiempo que no me deja pensar Que pienso en ti todo el tiempo Que pienso en ti todo el tiempo Que pienso en ti todo el tiempo Que está robando mi tiempo Sabes que a veces es mejor no pensar Pienso que me roba tiempo Tiempo que no me deja pensar Que pienso en ti todo el tiempo Tiempo que no me deja pensar Y más cine en plataformas He visto Lucas Lucas es una película Rodada en Valencia Hasta la banda sonora Es un grupo valenciano Y fue la ganadora del pasado año En la sección Fora Cine En el Festival de Málaga Es una película dramática Con otros suspenses Que consiguen inspirarse Hasta el final Porque es una historia Además de original Es algo turbia La película se llama Lucas Que es el nombre Del protagonista Un adolescente Que acaba de perder a su padre Vive con su madre Que es un poco desastre Y con el novio de ella Y él tiene una Una muchísima falta De cariño Del adolescente Se cruza con Álvaro Un fotógrafo Y este le ofrece dinero Para hacer unas cuantas Instantáneas Unas cuantas fotografías Bueno, la cuestión Es que se crea Una extraña relación Entre los dos Y al final Es una Una película Que habla De la De la pedofilia La dirige Álex Montoya Y además está basada En un corto Que él ya Ya presentó Álex Montoya Hace un par de temporadas Estrenó una película Que se llamaba Asamblea También bastante interesante En este caso El protagonista El Lucas De la De la película Lo interpreta Jorge Motos Que además estuvo Estuvo nominado Como mejor Alto de revelación En la última En la última Ceremonia De los De los Goya Él es un Él interpreta A Lucas Un joven Solitario Él feliz Y además En el reparto Me gustó mucho El papel De la madre Y del padrastro Que son Actores Pobos conocidos Como Ella es Irene Anubla Y Jorge Aguilar Además La película Es una película De bajo Presupuesto Pero que lo duple Esta falta de presupuesto Con un guión Bastante bueno Que funciona A la perfección Y la convierte En un thriller Además en la banda sonora Como os decía antes Un grupo De un grupo valenciano De Ciudad Jara Ciudad Jara Es un grupo Valenciano Ahora mismo Es muy puntero Y hizo esta canción Para la banda sonora Original De Lucas La canción Se llama Un nudo Un nudo En el cordel Y es lo que oímos Ahora Tienen su huella Dactilar Sangre del sur Polvo de soledad Veo en sus dientes Marchitar Restos de nuestros ancestros Ya siente Ya siente Ya siente El frío Del glaciar Ya solo mueve Los dedos Ya no le queda Más jardín Ya no le cabe El sombrero Y hace un nudo En el cordel Y ata su cuerpo Al columpio Pone un segundo El mundo A sus pies Para volver A caer Tiene de paja Se calca El caparazón Y se adentra Sin remos Y sin barca Entre las cañas Del delta Repican tintineos Los eslabones Catan sus pies Y esconde Un agua Daña Entre corazones De un cesto Y hace un nudo En el cordel Y ata su cuerpo Al columpio Pone un segundo El mundo A sus pies Para volver A caer Y hace un nudo En el cordel Y ata su cuerpo Al columpio Pone un segundo El mundo A sus pies Para volver A caer Y ata su cuerpo 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 Y cuando quedan, nada, cuatro minutos para la una, pues vamos a poner la última canción. La última canción que ya está siendo un éxito es música de baile, pero es música de baile de la buena, porque se juntan ni más ni menos que Soft Cell y Person Voice, o sea, de los grupos de música sintética, de pop electrónico mejores de la historia. Y esta canción la han incluido en el próximo disco de Soft Cell, que se llama Felicidad no incluida, que llegará a las tiendas el próximo 6 de mayo. Ellos estaban 20 años sin grabar. Cuando se han cumplido 20 años de publicar su último disco, pues Soft Cell saca otro disco. Y estando en un concierto en Londres, en el Arena de Londres, en 2018, pensaron que tenían que grabar otro disco. Y de este disco iba incluida una canción que se llama Parpletona, o sea, Zona Púrpura, en la que canta junto a los famosísimos Person Voice. Ya digo, Soft Cell y Person Voice es una mezcla que es todo un hito dentro del pop. O sea, dos dúos, o sea, un dúo tan inspirador como Soft Cell, para Soft Cell era un aliciente y entonces primero pensaban hacer una mezcla de la canción, pero al final decidieron cantarla juntos. Y con ella es con la que nos despedimos hasta el próximo martes. Soft Cell junto a Petro Boyce, La Zona Púrpura. La Zona Púrpura La Zona Púrpura La Zona Púrpura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!